Argentina en Noticias Más de 8.000 chicos de La Matanza ya tienen su DNI para acceder a la Asignación Universal por Hijo. Los documentos fueron entregados por el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el titular del ANSES, Diego Bossio, quien destacó cuál es el sentido del trabajo que realizan periódicamente en diferentes localidades bonaerenses. Siempre pensando en mejorar la situación e incluir a más argentinos. Hoy es un claro ejemplo. El Gobierno Nacional coordinando acciones con el Ministro del Interior, con Florencio Randazzo, con el Municipio de La Matanza, con el Intendente, documentando a chicos para que tengan el derecho a la Asignación Universal. No solo el derecho a la identidad, sino llegar a todos los argentinos, porque ese derecho que consagró la Presidenta a fin del año pasado permite que cuenten con unos recursos para cuestiones básicas, como alimentarse, vestirse, ir al colegio, vacunarse, pero que dignifican a la familia. Y tenemos que seguir en eso. Este es un plan de toda la sociedad, lo afirmó la Presidenta Cristina Fernández al dejar inaugurado el Centro de Gestión del Programa Conectar Igualdad, que va a monitorear su funcionamiento en todo el país. Algunos pensaron que cuando lanzamos el problema Conectar Igualdad iba a ser simplemente la entrega de una computadora. Y la verdad que la entrega de la computadora en realidad es la punta del iceberg, del sistema que se arma a partir de esto, por eso no es un programa de un gobierno, este no es un programa de una provincia o de un municipio, es el programa de una sociedad, es el programa de un país, y por lo tanto tiene que estar organizado de esta manera. El Ministerio de Salud lanzó una serie de micros de TV para promover hábitos de salud e higiene en los chicos. Son cortos de dos minutos de duración, coproducidos con Encuentro y Canal 7, con personajes animados dirigidos al público más pequeño. El ciclo, titulado Buena Banda, puede verse durante el noticiero televisivo infantil Paca Paca los lunes a las 7, 11 y 18, con una repetición los sábados a las 9.